hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook pues aquí con carlos pizarro el doctor del crédito pues ya saben muy contentos porque pues como siempre como ya es costumbre pues siempre estamos entregando vehículos aquí y pues bueno estamos aquí en esta tarde entregando esta camioneta preciosa por unos clientes que vinieron el día de ayer y bueno ya están llevando el día de hoy vamos a preguntarles cómo fue su experiencia y pues que ellos nos digan qué tal cómo está cuál es su nombre jessica y cuál es su nombre bueno platíquenos cómo fue su experiencia aquí con nosotros aquí en las instalaciones donde don we for 1975 y pues díganos ustedes cómo fue su experiencia de su experiencia desde que llegamos la atención súper buena todo muy bien atención de carlos le agradezco súper genial no hay nada más que decir que es una persona que se recomienda totalmente nada por su forma de ser y por el buen servicio que la resolvemos rápido o no claro rápido se dice que qué y cómo vas a hacerlo para poder obtener tu vehículo se van contentos claro un consejo para las personas que lo van a ver por medio de las redes sociales que les diré usted vengan a checar su crédito con carlos les va a decir qué es lo que tienen que hacer que lo que pueden hacer para obtener su caro excelente una pregunta cómo supieron ustedes acerca de nosotros por recomendaciones de una compañera de trabajo excelente no pues muchas gracias un gracias fue por confiar en nosotros números bendiga y pues aquí estamos para ayudarlo ya saben todo lo que necesitan pues ya saben amigos estamos en las instalaciones de don way for de aquí para ayudarnos a todos ustedes y si no 75 eglinton avenueista en la ciudad de scarborough vamos a ayudarlos a todos ustedes para que vengan y puedan comprar su vehículo ya saben tenemos vehículos de todos los presupuestos camionetas suv's pick up trucks etcétera muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga gracias